Queremos hacer un censo de ver en qué condiciones están estas máquinas de bomberos en los diferentes municipios, saber realmente qué tipo de máquinas se necesitan. Les pongo un ejemplo, Quimbaya ya tiene edificios de cierta altura y las máquinas que tenemos en este momento no están preparadas para incendios de alturas. Entonces queremos hacer un censo general y hacer la gestión, es la misma gestión para una máquina que para 10. Así que vamos a mirar con las embajadas, los embajadores nuestros de Colombia en Estados Unidos, mirar con todas estas organizaciones que tenemos de gestores, de gente que le duele a este departamento a mirar cómo vamos a hacer eso. Así que desde la Secretaría del Interior queremos vincular unas personas que se dediquen única y exclusivamente a la gestión de estas máquinas de bomberos.